No me imagino un Racing muy diferente al que viene jugando. Uno puede hacer un par de movimientos o puede modificar uno o dos jugadores, pero la realidad es que uno intenta recuperar el nivel de los que están, porque tampoco es que hay muchas más alternativas. En el fútbol lo más importante es el presente. Cuando me preguntaban si el Racing tiene buenos jugadores, y sí, sin duda, yo creo que muchos equipos tienen buenos jugadores, pero la diferencia la marca el presente. Entonces el presente es nueve puntos, el presente es que el otro día se ganó gran mérito de los jugadores en la semana, y bueno, ojalá que mañana pase lo mismo. Yo no soy, digamos, hincha de Racing, pero yo voy a dejar todo por esta camiseta, y creo que ese es el mensaje que todos tenemos que tener, ¿no? ¿Cómo? Con dedicación. Después puedo estar un poco más cansado, puedo dormir menos. Se jugó el miércoles, ¿verdad? Era un partido muy intenso, a pesar de que se enfrentó un equipo del torneo argentino B, pero para cómo veníamos nosotros, Sarmiento era el Bayern Múnich, entonces teníamos que ganarle. Cuando a mí me dicen, sube el día a qué jugar bien, y yo lo resumo de una manera, saber a qué jugamos. Si el equipo no sabe a qué juega, indudablemente vamos a estar lejos de la victoria. Si el equipo sabe a qué juega, y tiene esa sensación que está más cerca de ganar el partido, de convertir un gol, a que te conviertan un gol, o a perder el partido, ya empezás a vilumbrar un triunfo. Entonces, vamos por lo más sencillo, saber a qué vamos a jugar. Como les dije, creo mucho en las características de los jugadores para armar el equipo. Así que, uno confía en su totalidad, en el equipo, pero si controla esto y sabe sus defectos y virtudes a través de distintos datos, vamos a ver cuál es la realidad. Y la realidad es que hoy Racing no puede ser ese equipo que gane, guste y golee, a no ser que sea un mago yo, pero no lo soy. ¡Gracias! 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 Gracias!